¡WELL! ¿Qué pasa, espadachines? ¿Estáis excitados? Pues deberíais de estarlo, porque lo que viene ahora es para excitarse. A ver, me gustaría... Este es un vídeo muy importante, así que me gustaría que fuese muy apoyado, es decir, esa manita arriba del like. Me gustaría muchísimo, la verdad, porque quiero que mucha gente sepa todo esto que voy a explicar hoy. Es muy importante para el power. Bueno, como dice el título, ya sabéis, combos básicos de power move. Vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿vale? ¡Vamos con el vídeo! Vale, lo primero que debemos hacer para hacer un combo es elegir dos movimientos que queremos juntar. Vale. No sé qué me acaba de pasar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos dominar esos dos movimientos por separado. Si no los dominamos, bueno, ahí viene el punto dos, que es uso de los combos para mejorar movimientos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues yo cuando me estoy sacando movimiento, por ejemplo, Airflare Decode, pues lo que hago antes de tenerlos bien controlados, pues los combino. Hago Twister Decode a Molino, ¿sabes? Para que el movimiento sea continuado, ¿vale? Para no estancarnos en manías de hago uno y me quedo y no lo doy pasado, ¿vale? A eso me refiero. Entonces, primero paso de Airflare Decode a Molino, después a Halo, a Swipe y después a otro Airflare Decode, ¿vale? Es una forma de progresar también. Mejorar los movimientos a través de combos. También ayuda mucho que hago Molino a Airflare Decode, Molino y no paro. Sigo a otra vez Airflare Decode, peto con la pierna, sigo Airflare Decode otra vez, Molino, no sé qué. Seguir, seguir ahí luchando, pum, 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 continuarlo hasta morir. Esa es otra forma de mejorar movimientos con los combos, ¿vale? El siguiente punto es la unión de los movimientos. Hay tres formas para unir movimientos. Uno, con la negativa. Dos, subiendo a Pino Cabeza con el Muelle. Y tres, subiendo a Pino con el Muelle también. Y estas son las tres formas de unión básicas. Por ejemplo, la negativa la utilizamos para subir de Molino a Flair, Molino a Halo, por ejemplo. Después, de Molino a Pino Cabeza la utilizamos sobre todo para subir de Molino a Headspin. Y la subida de Muelle a Pino la solemos utilizar para subir de Molino a Airflare, Molino a Nighty, esas cosas, ¿no? Otra cosa que debemos saber es que también podemos utilizar esas tres formas de unión, de transición, para juntar dos movimientos. ¿A qué me refiero? Pues podemos juntar Molino y Flair con la negativa, subiendo a Cabeza o subiendo a Pino. Vale, es una opción que tenemos, ¿vale? Para hacerlo distinto y no hacerlo como lo haría todo el mundo, que creo que de Molino a Flair casi todo el mundo lo hace con negativa. Para que sepáis que esas tres transiciones pueden servir para cada uno de los combos, ¿vale? Eso ya, como vosotros queráis, es muy flexible. Y bueno, el cuarto punto es lo que yo llamo descuartizar los combos. Vale, esto es, yo creo que es muy importante comprender esto, porque lo que tenemos que hacer es, cogemos dos movimientos, por ejemplo, Molino y Headspin. Vale, pues lo que vamos a hacer es hacer Molino a subir a Cabeza al Freeze y quedarnos ahí. Vale, esa es la primera parte del combo. Después nos ponemos en Pino Cabeza y lo continuamos a Headspin. Vale, esa es la segunda parte del combo. Es como un Frankenstein, ¿no? Cogemos por partes y hacemos una parte, otra y las vamos uniendo. Entonces, la tercera parte de esto es hacer Molino, subir a Cabeza, pararte en el Freeze y una vez estás colocado, empezamos a girar, ¿no? Lo hacemos lento, pausadamente, para comprender las posiciones del cuerpo y dónde está el cuerpo en cada momento, ¿vale? Creo que es muy importante saber esto y hacerlo. Pues ya lo vamos fluyendo, le vamos dando inercia y ya Molino a Headspin, Molino a Pino Cabeza, Headspin, ya lo vamos a ir haciendo más seguido, ¿vale? Esto con cada uno de los combos, ¿vale? Por ejemplo, Molino a Nighty, pues lo mismo, Molino, subimos a Pino y hacemos Nighty, ¿vale? Molino a Pino, Pino a Nighty, Molino a Pino, Nighty. Y después, todo seguido, con inercia, ¿vale? Para ir practicando, muy importante, lo llamo descuartizar los combos. Y bueno, creo que ya está bien de tanta teórica y vamos a ponernos serios y vamos a ir a la acción, ¿no? El momento que estábamos esperando, vamos allá. Combos básicos de Power Move nivel 1. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!